Tanto sapo ta papia, tanto hende ta fake Nano por cubo gloria, vos bendicionan ta hate Tanto sapo ta papia, tanto hende ta fake Nano por cubo gloria, vos bendicionan ta hate La ganan sapatia, la ganan sapatia, la ganan, la ganan Madro mi ultimo lan te promet, yo que sin vergüenza ma corre con ne Mabur babi si makako di seda hey, da makake ta queda Nang ke viva kumpara, pone pia patrombika Nang ke boca na uovo sera ansa, polo lmita Falsedad mi no ta acepta, amistad ka waro cancela No bimbisam ki nang abisa di mi, probisam di combo ta ta dry kunang Hende falso e keta braba o man, no come kumi pa bokaw kunang Seja carne o apiskabota, pero sapo sushi no sa sala nang Tanto sapo ta papia, tanto hende ta fake Nano por cubo gloria, vos bendicionan ta hate La ganan sapatia, la ganan sapatia, la ganan, la ganan Si tada en fila, mi imbo para que tu dop na kato skinna Cu kiku ta riba mi pia, mi ingusta policia, nan tedo tu mi dia Ten un tiki pa bocina, la gabu sapatia, manebolita kibra Che singo que riba mi desktop, mi tumbezas men sin tini laptop Carga coco un peso sin da treco, y te mi vida da da mesto Nando polka coqui, nanda check up, ame que un bueno check in Nina ruba mi ta leken, disputan di gloria con mi blessings Tanto sapo ta papia, tanto hende ta fake Nano por cubo gloria, vos bendicionan ta hate Tanto sapo ta papia, tanto hende ta fake Nano por cubo gloria, vos bendicionan ta hate La ganan sapatia, la ganan sapatia, la ganan, la ganan La ganan sapatia, la ganan, la ganan Zep uuuu, atandiro, mi chido este la que puja te queda grita, buja Sinapa bebidole in Angles, yeah, yeah, sayon ¡Zayón! ¡Zayón! ¡Hé! ¡Zayón! 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 ¡Zayón!